Bueno, en esta nota pudimos ver algunos animales que están en peligro de extinción, pero hablando de animales en peligro de extinción, allí tenemos uno. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos acerca... ¡Mira nada más, Marí! Ella se llama Maya. ¿Qué se siente? Ay, divino, divino. Ya me encantan. Son demasiado bellas. Carolina, cuéntanos un poquito. ¿Es un simio, un primate? Sí, es un simio. La familia de los primates se divide en tres. Los simios, los monos y los prosimios. Los prosimios abajo son los lemurs, que son unos bien común. Entonces, todos los monos, como los cappuccinos, los mangobis, tienen cola. Y ahora, los simios no tienen cola, pero vienen de chiquito, como el gibbon, hasta el chimpanzee y el gorilla. ¿Siempre se portan así de bien? ¿Son animales que los podemos domesticar, por decirlo así? Bueno, es una buena pregunta. Pero ella es un bebé, y por eso que la podemos criar, le puedo dar un tetero. Pero ya después, cuando se ponen como adultos, sí viene el peligro de la comida. Son agresivos. Son agresivos. Exactamente. Quieren protectar su área donde viven. Quieren tener la comida que necesitan, porque ya en la naturaleza es bien duro coger la comida, y quieren que nadie se la coja. Entonces, ahí pueden enseñar dientes y todo. ¿Cuáles son los cuidados que necesitan ellos para mantenerlos en esta fundación? Bueno, como bebé, es muy importante tener una bien buena nutrición, que están creciendo. Entonces, aquí tenemos un beberón que tiene la misma fórmula que una le da hasta a un niño. Y le pongo algunas frutas para que le guste el sabor. ¿Esta especie está en peligro de extinción? Sí, bien peligroso, porque mucha gente quiere seguir cortando las matas. Claro, la deforestación es muy importante, señores, que eso lo hemos venido tratando mucho. En tren día no tenemos que preservar los árboles. Y obviamente sabemos que gracias a ellos, pues nosotros tenemos muchos bienes. Pero también tenemos que tomar en cuenta que ellos viven en estos árboles que muchas veces hay mucha deforestación en un país como este y demasiada. Y de verdad que tenemos que cuidarlo, tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Sí, ellos viven en Asia y en Asia hay muchos peligros al palm oil, que es una cosa bien grande quitándole donde viven de los orangutans y los gibbons también. ¿Es un animal que podría ser regresado a su hábitat natural o son animales que ya nunca más van a poder estar en la naturaleza? Sí, bueno, ya después de muchos años teniendo en captividad, los immune systems de ellos no están fuertes. O sea, cuando uno lo tira otra vez en la naturaleza, no sobreviven muy bien. Claro, además que aquí les facilitan muchas cosas y obviamente los tienen en un cuido que es muy distinto al que silvestremente ellos se pueden encontrar en la calle. Perdón, en su hábitat natural. Entonces, obviamente, me imagino que aquí están acostumbrados a que le den comidita, pero cuando la tienen que cazar es bastante difícil para ellos, ¿cierto? Y también cuidarse de los depredadores. Claro, que viven en la misma área con los tígeres. Bueno, pues muchísimas gracias Carolina. Conocimos un poquito más de estos simios. Tú estás aquí disfrutando, dándole... Comidita maya. Y bueno, mientras tú le sigues dando comidita maya, nosotros vamos a buscar a Cristian. ¿Dónde se habrá metido Cristian? ¿Con qué animal andará por ahí? Ay, Dios mío. ¿Lo vamos a buscar? Vamos a ver dónde anda, a ver en qué anda. Vamos.